Yo me llamo Eduardo Arquivas, seguramente han sabido de mí a través de los diarios, por las redes también sociales, por una disputa que tuve en el Cantando Diego Gallego con el señor Abel y que era jurado, y que decidí desafiar a Abel Pintos el 19 de diciembre. Dijeron que bueno, que es mucho, pero yo lo que quiero demostrar es simplemente que hay muy buenos cantantes acá en Río Gallegos, no me creo ni el mejor, no me creo nada. Creo sí que ser un buen cantante y bueno, espero poderlo plasmar esta noche en este caso con un niño que se ha comenzado por el arte. Y bueno, tengo 60 años, Eduardo Antonio Artigas y espero que les guste. Y con todo mi cariño, quiero mucho a Río Gallegos porque yo soy nacido, nacido, criado y seguramente voy a morir acá, así que vamos a empezar. Cabe aclarar que es lindo el desafío, pero va a subir con Abel Pinto, ¿no? De pierda lo hiciste, ¿no? Nadie lleva a Abel Pinto igual, ¿no? No, una buena oportunidad para estar con Abel Pinto. Sí, seguramente sí, por supuesto que sí, pero no, 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 muy buena. Se dio, la realidad se dio así, las mismas redes sociales y el mismo diario se interesó, yo no fui al diario a hablar, sino que a raíz, como digo, de esa discusión, de esa discusión, la palabra yo, simplemente digo que fue un debate. Decir que era gozado, una once mil, un tema de Abel Pinto, por supuesto que mi voz es mucho más grave, pero como digo, no es soberbia, es confianza lo que me tengo, y bueno, acabo de ir con Samba para olvidarte. No tenía previsto cantar, pero me invitó, Luis, bueno, me invitó Luis, y alabra, guarde, y bueno, vamos, vamos. No sé para qué volviste, si ya empezaba a olvidar, no sé si ya lo sabrás, lloré cuando vos te fuiste. No sé para qué volviste, qué mal me hace recordar, la tarde se apuestó triste y yo prefiero callar. ¿Para qué vamos a hablar? De cosas que ya no existen, no sé para qué volviste, ya ves que es mejor no hablar. Lo que pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada. Solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra y hace rato que me extraña mi samba para olvidar. Mi samba vivió conmigo, parque de mi soledad. No sé si ya lo sabrás, lloré cuando vos te fuiste, no sé para qué volviste. Qué mal me hace recordar, mis manos ya son de barro, tanto apretar al dolor. Y ahora que me falta el sol, no sé qué venís buscando, llorando mi amor, llorando, también no olvidarme voy. Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada. Solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra y hace rato que te extraña mi samba para olvidar. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a David. Muchas gracias a David. Y bueno, mami, cuando se viene, vamos a hacer el retorno. Vamos a hacer el retorno. No me gusta matar las horas, sonreír si no soy feliz Convertirme en la sola, con un fantasma amante de todos El miedo le da al mal diablo No me gusta vivir así, así Así como si no doliera, así como si no estuviera Juntándome con las ramuras, con las malduras de arañar la arena Partido en once mil pedazos, hablándole la voz del alma los doy Asumiendome en caso perdido No me gusta ir aquí en lado No me gusta traer el pasado aquí al presente No me gusta sentirte ausente Cuando tú vives a mi lado No me gustan las horas, sonreír si no soy feliz Es como el día que me cansó No me gustan las horas, sonreír si no soy feliz El miedo le da al mal diablo No me gusta vivir así No me gusta sentirte ausente No me gusta sentirte ausente Así como si no voliera, así como si no estuviera, ahogando mi empanada en tus mudas con las manos duras de arañar la vela, partido a once mil pedazos, grabándole la voz del alma a los dos, asumiendo un encaso perdido, la suma de las dos mitades, la lágrima ni venta de la frío, la cura de las humanidades, la luz abriéndose el camino para dar olvido a las soledades, así como si no volviera, así como si no estuviera, partidos a once mil pedazos, grabándole la voz del alma a los dos, asumiendo un encaso perdido. Muchas gracias, muchas gracias.